27 de enero del 2020, pobladores del Batey Ula Nueva y la cooperativa 21 de septiembre protestaban contra las dependientas de las tiendas este pasado día 13 del mes en curso, cuando vendían jabón de baño a tres por persona y sólo unas 30 personas alcanzaron a comprar. Las personas indignadas expresaban que las dependientas se llevaban la mayor parte del jabón para ellas, sin importarle el pueblo, que está careciendo de este producto tan necesario. Que la mayoría no puede comprar por divisa, es bueno dar a conocer que varias personas se han quejado al delegado y se ha hecho a oídos sordos, porque de cierta manera él también se beneficia, sin importarle el bienestar del pueblo. Les habló Jenny Barayobre, Colombia, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Camayo, en la provincia de Cieva.